no es de evaluación previa entonces eso es automático sin embargo para el caso de consultoría y obras es decir consultoría de obras y obras si es de evaluación previa es decir el orden primero te evalúa y luego de ello reciente y otorga el registro nacional de proveedores ya sea en consultoría de obras antes de pasar a estos dos vamos a explicar gracias